Estas historias, en este caso, bueno, una separación confirmada, pero otra de las que veníamos barajando, que no sabíamos si era separación, distanciamiento, primera crisis, fue lo de Cintia Fernández y Roberto Castillo. ¿Se acuerdan que, de hecho, el otro día lo comentamos también que durante el fin de semana ella se encargó de hacer un montón de posteos, de contar que había sido todo mentira, de seguir subiendo fotos juntos? Bueno, también hizo el descargo contra la ex-mujer de Roberto Castillo, que está con pochoclos, literalmente con pochoclos, porque puso el emoji de los pochoclos, esperando a ver las crisis o los chispazos que puedan empezar a surgir. La arquitecta. Claro, la que tiene el título universitario. La que tiene el título universitario. Dice, ¿sabes qué? Esto es en algún momento... Me he olvidado. El título universitario, sí, sí, sí. Dice, esto es en algún momento, se van a pelear y yo voy a estar con pochoclos acá para ver esa situación. ¿Qué pasa? Cintia fue por más. ¿Qué pasó? Y uno dice, bueno, esto del compromiso, ¿se acuerdan que también habían hecho el video en la playa, muy a lo pampita? Mira, justo todos los temas empiezan a tocar todos con todos. Cintia se filma entrenando. Ella entrena mucho, o sea, no es como una novedad que se filme entrenando, pero vamos a ver esta imagen. Y fíjense ahí, hacemos con el bar, pedimos el bar y tenemos, si hay video, también hay foto. Hacemos la captura y se ve clarito, clarito. Mira, justo, elige la toma donde se agacha, se ata el pelo, se ata el cabello. ¿Qué tiene? Y se ve la palabra Roberto. Cintia se tatuó el nombre de su novio Roberto Castillo. ¿Hace cuándo que están juntos? Según ellos, hace tres meses. Según ellos, porque su mujer piensa que es de más larga data, por eso digo según ellos. Como que sucedió lo de la casa y como que, bueno, ¿se acuerdan que él le ha habido...? Igual para él es que se separa. Para mí, igual es como su ángel de la guarda, este señor Roberto, que le logró destrabar... Se tatuó el nombre del ángel de la separación. Se tatuó antes, incluso se lo tatuó cuando le resolvió... Para mí, claro, le logró destrabar la separación, el divorcio, todo el tramiterío con Matías de Federico, que no le pagaba ni un peso con 50 para la chica. Ah, eso es verdad, es verdad. Digo, listo, este señor, no importa, no me caso, lo que fuere, pero me lo tatuó. Bueno. Vamos, Roberto. Vamos, Roberto. Se tatuó el nombre, me gustó esa. De última, se separan, igual era el ángel de la guarda. Y con esto recordé, no me acuerdo si se los había contado, perdón si me repito, lo más bizarro de esto que yo he visto fue en su momento Victoria Vanucci, cuando estaba en pareja con el ogro Fabiani. El ogro Fabiani se llama Cristian, ¿recuerda? Con mi guardo, sí. Bueno, ella se había tatuado acá en el cuello, Cris, por Cristian. Bueno, ¿se acuerdan que duraron un suspiro? Se llegaron a casar todo, pero esa relación duró un suspiro. Ella le mostraba el anillo. El anillo y se lo enrostraba a María Granata y toda la historia. Bueno, mirá cuántos, ¿no? Van como pasando todo. Y aparte... Y a María Granata entrando porque... Y aparte, perdón, no se estaba casando con Brad Pitt. ¿Cómo decís? Mirá, Jennifer. Claro, pero en esos momentos todas se lo disputaban al ogro Fabiani, aunque parezca que no. Ay, Dios mío, qué poderoso. Y a María Granata en ese momento le dio tal disgusto, fue todo como un loco ese día, que mientras estaban en directo mostrando el anillo, desde como la parrilla donde se habían casado, ¿te acuerdan? Bueno, mientras eso, Amalia entraba en ambulancia porque le estaba dando un apendicitis, porque le dio un disgusto por lo de la nena y todo lo que se yo. Bueno, entonces, mientras una estaba entrando al quirófano, la otra le mostraba la nillo. Argentina, no lo entendí. No lo entenderías. Bueno, ¿saben a qué me hizo acordar? Porque el Cris, después, ¿qué haces? Y entonces Victoria Vanucci se tatuó anticristo. Y él le como que le agregó, ¿entendés? Bueno. Anti-to, ¿entendés? Entonces anticristo. Original. Bueno, raro, ¿no? El como tatuarte anticristo es la nota. Con suerte ahora parece que se pueden borrar. Sí. Espero que se haya borrado el anticristo. Parece que es carísimo, pero quizás por canja estas figuras pueden lograrlo. O te podés hacer un blackout, como tiene Messi en la pierna, ¿viste? Que es tipo te... ¿Blackoutes? Perdón, estoy inventando. ¿Qué? ¿Qué? Está bien que es cuando se... Todo de negro. Todo de negro, claro. Bueno, y antes que tener la palabra anticristo, me parece un poco mufa, yo por las dudas me taparía con otra cosa. Un código de barras. Cualquier cosa es mejor. Bueno, y ahora Roberto, que no sé qué podría poner, ¿no? Porque no hay nada que rime o que incluya la palabra Roberto. En general, la gente que se tatúa es esta gente muy intensa que después hace todo en corto plazo y después se separa. Para mí es mufa tatuarte el nombre de tu pareja. Perdón si alguien tiene tatuado. No es mufa. Ya que conociste a alguien y al mes te lo tatuás, es como que no llegaste a conocer a la persona y te la tatuaste antes. ¿Te acuerdas de Andrea Rinconi y Ale Sergi? Pero, ¿qué es la lista que te puedo hacer de tatuados? ¿Te pones una lista? O sea, ¿te pones hacer un informe, un programa especial de tatuados? Claro, porque además para, por ejemplo, la China Suárez y Nicolás Cabre. Me acuerdo si tatuaron también lo mismo, no sé si era una golondrina. Ahora, nadie se la juega. La última es una golondrina, claro. Ahí estuvieron pillos. Todos se los tatuaron en lugares que no se ven mucho, que se pueden tapar. Pero la siguen teniendo igual. Bueno, pero es un pajarito, no es lo mismo que tener Nicolás. No, pero tienen lo mismo que con tu ex. Claro, Nicolás es un poco más fuerte. Pero el nombre es... O sea... Es gravísimo, nada. El nombre, la cara, solo de tu mamá o de tu hijo, no es nada más, nadie más. Claro. Como Messi se tatuó a la madre. Bueno, mirá Mauro. Y Wanda que tuvo que cambiar el Maxi por Mauro, ¿se acuerdan? Y ahí le metieron como un rulo. Eso sí. Porque mamá, ¿se acuerdan? Má es mufa. La parte inicial le sirvió y después tuvo que camuflar la X de Maxi, que lo recicló por el Mauro y le hicieron... ¿Y ahora cómo lo tendría que adaptar? No, y le quedó medio borrado. Y ahora se tiene que hacer el blacado en el dedo. No, ahora no se puede adaptar a algo con el gante. ¿Y a Elian cómo le metemos? ¿A Elian cómo lo adaptamos? No, no me encaja. No me da nada. Pero igual... No. Lo dijiste, no lo pensaste. Sí. Lo peor para mí, Mauro, que tiene acá en el brazo... No, acá en el brazo... Acá en el brazo, la cara de Wanda. La cara de Wanda. No puede salir de Wanda. ¿De Wanda cuándo? Porque Wanda no es la misma siempre. No, pará. Yo estaba cuando... La foto que se tatuó Mauro. Porque es una nota que le hice para la revista Hola. Es verdad. Estaba ella hablando por teléfono con él y ella no quería confirmar que estaban juntos, pero estaba hablando con él así. Entonces la fotógrafa... Estábamos posando. Y le sacó la foto y ella después se la mandó y le dijo así... Que le dijo, esta es la foto que yo estaba hablando con vos y él se la tatuó hablando por teléfono. Qué fuerte. Qué fuerte. No, digo, como tatuarte la foto. Y todo, todo, todo. Todo, todo. Y es más, él tiene como súper gigante, no sé si recuerdan, también como Tres Ángeles y son los nombres de los chicos. No, no, todo mucho intención. Hay algo de inseguridad también. Hay algo de tipo... Son mía para siempre. Pero algo de que necesito que esté fijado, que es como si fuese una prueba, como si tuvieses que probar a través del tatuaje. Y siempre lo que vos decís, en situaciones muy incipientes, porque no es que vos me decís, no, se tatuaron después de cinco años juntos. Vos decís, bueno, listo. Pero como que siempre es como los primeros meses. Hay tal cual, sí. Bueno, hay algo como de lo... Es verdad, ahora que lo decís, es como algo muy... Intensities. Ahí está la cara de Wanda. Ahí está, ahí está, ahí está. Mirá. Claro, no había tantas decisiones. No, igual les juro que Wanda... El pelo es lo más raro. Tenía el pelo raro en ese momento. Sí, sí, sí. No estaba con el pelo ahora, que le quedaba divino. Pero está bien tatuada. Se nota que es Wanda. No es que decís eso de cualquier persona. Para. Se nota que es Wanda. Y también se nota que está hablando por teléfono, ¿no? Sí. Sí, se nota que está hablando por teléfono. Sí, sí, sí. Se nota que está hablando por teléfono. Y yo estoy atrás. Como con la de Kenny Reeves y vos estás atrás. No, yo le estoy sosteniendo, viste, algo. Porque al periodista lo tienen como asistente de fotografía. De fotografía. Bueno, por ahora, Cintia y Roberto no solamente, entonces, no están separados. Sencillito, dentro de todo Roberto. Y Roberto acá ya se tatuó. Así que, bueno, este romance, de alguna manera, como que le dijo in your face a Daniela Vera. Y, bueno, y, viste, y sigo con Roberto, sigo entrenando y muestra el tatuaje. Y ya te digo, vos, Cintia, cualquier cosa. Bueno, haz el abogado que me sacó de encima el peor muerto de mi vida. Claro, de Federico le sacó de encima. Claro. Y no sé si... Tendría que ver si con de Federico no creo que se hayan tatuado. Porque si no va teniendo como todos, es un montón. Bueno, si te tatuás el nombre, ¿vas con la persona para que también se tatúe el tuyo? Digo, ¿él tendrá también un Cintia? Ah, es buena la pregunta. Uy, estaría bueno saberlo. Ay, lo voy a averiguar. A ver si para mañana puedo traerlo. Vamos a buscar sus videos entrenando. ¿Sube videos entrenando? Sí, el señor está tatuado, aparte. Así que es un tatuaje más que te hace. A pesar de que se ha tatuado, tipo, está tallado, está muy fitness. No, está, es muy fitness, señor. Sí, se ve que ahí conectan con el tema de lo de entrenamiento y todo. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con Lady Gaga?